Señores, Ancelotti no se guarda nada. Sale 100% atrevido en el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League ante el Manchester City. Este es el once titular que saca el técnico italiano, formado por Courtois en portería. En defensa Carvajal, Gúdiga, David Alaba y Camavinga de lateral izquierdo. En el centro del campo juega Kroos de pivote defensivo acompañado de Federico Valverde y Luka Modric. En ataque, Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda y en punta Karim Benzema. Así que, repito y reitero, no se guarda nada. Muy atrevido. Yo, la verdad, me entra un poquito de miedo ver a Kroos en esa posición con las transiciones del City. Pero Dios quiera que salga bien y que el atrevimiento de Ancelotti sea pagado con una gran victoria. Así que, por favor, dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión sobre el once del Real Madrid. Nos vemos a las 9 menos cuarto en el canal Sergio Life para los comentarios del partido. Y todo el mundo apoyando con el like, señores. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.